yo mi gente soy jmk de depresión para ustedes con una nota más depresión mi gente gracias por estar aquí bienvenidos pues bueno un capítulo más de la norma tiene un capítulo más de notin prisiones antes de empezar con esto démele muchos like suscríbase a este canal y suscríbase a mi otro canal jmk impreso en el mundo real síganme en todas las redes sociales y las plataformas digitales para que si usted es nuevo por aquí hable a todo el mundo de estos canales que traemos algo me entiende lo que pasa dentro de las prisiones para que usted no venga para acá y sin más preámbulos en notin prisiones traemos varias noticias pero hay una que destaca ok hay una que destaca es relevante es este de un señor richard se llama richard mckiff made me kiff richard mckiff richard mckiff miren que que lamentable o sea que o que pena richard mckiff de florida hizo 23 años en la prisión porque en 1996 él y un amigo fueron a asaltar a un hombre que supuestamente tenía drogas entonces él tenía para entonces richard tenía 19 años y su amigo tenía 17 richard según la alegación él nada más era el conductor y bueno se quedó en el carro mientras su amigo con una fusca por no decir el nombre porque ustedes saben como youtube de sensible fue y a robar este hombre y le disparó dice richard que jamás se imaginó que le iba a disparar pero que pasaron a hacer las cosas eso pasó en 1996 bueno pues en pocos días los agarraron inmediatamente de hecho a los dos a uno dice a su amigo de 17 y a él para entonces tenía 19 años juventud escuchen vinieron a los dos pues los les dieron un cargo de de muerte en primer grado la cual después de la redujeron a muerte en segundo grado que ofertón y de ahí los sentenciaron se declararon culpables de de esto porque en el estado de la florida todo aquel que esté involucrado en un crimen donde haya muerte así no haya jalado el gatillo los van a cargar a todos por iguales no hay como que fue cómplice no al cómplice también lo cargan por igual así es entonces a los dos les dieron una pena de 38 años pero a los dos les dieron 38 años pero la familia de la víctima pidió en corte que al que querían que el que jaló el gatillo que le diera más tiempo entonces el juez el muchacho para entonces tenía 17 años y el juez le dio 38 y medio para complacer a la familia bueno el que salió el gatillo salió de prisión a los pocos años y richard que era el que no había que nada más el del carro se quedó haciendo tiempo éste sale richard se queda peleando pero en ese tiempo que estuvo preso se preparó y estudió este leyes bueno después que tienes una felonía no puedes ejercer no puedes graduarte de abogado de nada de eso pero si estudias leyes hay una cosa que bueno hay que le llaman los paraligos los paralegal no sé en latinoamérica existe los paraligos es una persona que hace un trabajo igual que el de un abogado pero no puede representarte en una corte lo único pero hace entonces richard se dedicó a eso y a pelear su caso finalmente pudieron éste pudieron pelea bueno pelearon regresaron a la corte alegando después de 23 años alegando que como el que había jalado el gatillo había salido mucho antes que él y él lo habían tenido por 23 años cuando la familia de la víctima había pedido que querían que el que jaló el gatillo hiciera más tiempo entonces de ahí fue donde la corte se agarró y por lo tanto dejaron salir a richard después de 23 años creo que era justo no bueno pero aquí viene lo lo feo de todo el caso la cosa fue que salió después de 23 años ya bien preparado salió salió el 2000 el año pasado si salió el año pasado y bueno sólo salió salió y ya por había conocido a una muchacha salía se comprometieron perdón se comprometieron tenía buen trabajo como ya iba conectado desde aquí adentro entonces vino y se puso a trabajar afuera con una organización que se dedica a ayudar a los presos a hacer trabajos legales para presos eso se trabaja para una organización en florida entre otras cosas trabaja para jóvenes hace un montón de cosas que se dedicaba en lleno a trabajar con la juventud con los chavos pero bueno la corte aquí es donde no se le aquí donde el sistema falla en ocasiones por eso es que muchacho usted piensa en uno dos tres cuatro mil veces antes de cometer un delito porque una vez que su nombre se ensucia para que usted limpia ese nombre le va a costar le va a costar caro entonces vino y este y ahora que está libre el día y no se quedó conforme porque la cosa es que tú peleas pero hay un hay un hay un el abogado de la corte que se pelea en contra de ti pelea a favor de la corte entonces vino y este pues no conforme con que habían dejado salir con que éste ganó el caso en la corte y vino el abogado de la corte que le llaman el día y vino y apeló apeló para que porque este mal lo habían dejado salir antes de tiempo que tenía una condena más larga y según encontró un error que no que la familia nunca había dicho que le dieran menos tiempo al al quejado el gatillo que según la familia según el reporte el día y fue que la familia dijo que así que le dieran tiempo y que en el reporte salió que al tiempo se lo había que la familia había dicho que querían que él hiciera bueno la cosa que por ese error ahorita richard está a punto de regresar a la cárcel otra vez a completar su sentencia que serían 15 años más de prisión así de que estos casos yo los pongo aquí para que para que lo hago para topa que tomen conciencia aquellos chamacos que no a veces o sea porque estos son errores de juventud porque el día se rehabilitó incluso él tiene el mismo juez del juez ahorita es lo que está buscando en florida es un perdón contra con él con él que un perdón con el gobernador tiene empresas que lo representan en cuestión de que el día se rehabilitó que él ya no es una amenaza para la sociedad pero desafortunadamente una vez que tu nombre está sucio vea eso cuesta para limpiar tu nombre así que chamacos lo mejor que les puedo bloque mejor que ustedes pueden hacer es no meterse a líos no ensucien su nombre ahorita jóvenes porque cuando usted está viejo quiere limpiar ese nombre quizá de regresar el tiempo y sea regresar atrás y empezar de nuevo pero mire se lo digo yo desde acá adentro y no me quiero ver lloró en verdad pero vea uno se arrepiente se arrepiente porque son cosas que uno comete cuando chau de hecho aquí les va aquí les creo que ya vieron las fotos aquí de richard aquí las voy a dejar cuando cuando tenía 19 años cuando cometió el crimen y cuando salió de entonces para que vean la diferencia y los tiempos el tiempo paseo sé que hay gente que nunca cambia oiga pero hay gente que sí cambia hombre demoró el beneficio de la duda así que muchachos estos vídeos yo los hago solamente para para que ustedes para que tomen conciencia y no vengan para acá la piense 1 2 3 veces antes de cometer un delito y bueno esta fue la historia de richard y seguimos en y la siguiente noticia esto pasó en nor carolina un muchacho llamado kevin taylor kevin taylor de 23 años nor carolina kevin taylor de 23 años esto apenas acaba de pasar ahorita en marzo del 2020 apenas esto es un caso bien rápido y cortito pero porque quiero porque estos son casos que cualquiera le puede pasar o que cualquiera le puede pasar y vea son cositas que le pueden pasar a cual bueno no cualquiera pero sea cual bueno anyway kevin estaba preso por un robo si por un robo un robo simple da de cuenta que usted va a la tienda hay porque vea seamos 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 cuerdos yo entiendo hay gente que es 100% leal y eficaz y buena y nunca ha robado nada pero oigan también están aquellos que van a una tienda y se les hace fácil agarrar una cosita llevársela y sabes que por esas cositas te pueden dar cinco años así facilito bueno para qué bien le habían dado cinco años por esa cosita por un robo simple en la prisión bueno le dieron cinco años y en la prisión tuvo pleito con alguien se aventó un tiro se aventó un tiro papá pam 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 fierrazos y rasos para acá fierrazos para allá la cosa fue que llegó el guardián el guardia 15 minutos después de la enferrada y el kevin ya había perdido la vida así de simple así de sencillo así de rápido así aquí venimos con poquito tiempo y vea esas son las veces que cuando entras a prisión pero no sabes si vas a salir así de que mejor no vengan para acá así que con esta noticia así de rápido seguimos con la que sigue seguimos con la que sigue la siguiente en no te impresiones con ustedes y ya para finalizar este segmento de no te impresiones la última noticia como siempre todo no puede terminar tan triste ni con tragedias tiene que ser un final feliz aquí les va bueno una un mal no se le desea a nadie por supuesto verdad esto pasó en la india sakir un nombre un hombre llamado sakir sakir sin sakir tengo que es que ahora anoto los nombres y ahora ya tengo un guión estoy volviendo más profesional buenos días reporteros seguimos con la continuación la misición anyways un hombre en la india llamado sakir sin sakir sé que es este dato no todo puede terminar con en cosas tristes bueno aún más no se le desea a nadie porque pero estas cosas bueno yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo con esto sakir la venganza no es buena mata la mata al alma y la envenena pero bueno aquí lo que pasó una venganza sakir estaba en la prisión ya estaba haciendo tiempo y allá en el en el exterior un fulano le lastimó a su hermanita no digo la palabra entera porque es muy delicado si si se la molestó a su hermanita y bueno el tipo lo metieron preso ya cuando el tipo estaba en la prisión sakir si se llama sakir sakir estaba en otra presión estaban en prisiones totalmente distintas entonces sakir pidió que lo transfirieran si les voy a explicar cómo suceden los tramos por ejemplo hay ciertas prisiones en este estado no más hay 40 nada más en estado de 42 prisiones hay ciertas prisiones que tú puedes hacer que te transfieran no es que uno puede decir a transferir a meter la prisión y te transfieren no funciona así pero por ejemplo hay prisiones que son como para para loquitos mentales para menos ellos entonces vienes tú y pones un pone un request que estás loco y te traen un psicólogo que te entrevista y vienes tú y actúas no dices tú vas las paredes te hacen preguntas instituciones estas paredes me hablan estas paredes son azules y yo veo elefantes en las paredes y empieza a practicar solo y lógico ya el que te viene a entrevistar asume que estás loco y dice no este man 100% 100 crazy y te firman para que vayas te manden a una de esas personas de los locos bueno pues este man así hizo vino y pidió que lo transfieran a la prisión donde este man estaba donde estaba el que había molestado a su hermana a su hermanita y vino y llegó allá una vez que llegó allá lo cambiaron pidió que lo cambiaran lo pusieron en un dormitorio y él pidió que lo pusieran que lo cambiaron de dormitorio hasta de modo que pues era que quería llegar al dormitorio donde el man estaba donde estaba el que le había molestado a su hermana bueno pues ya ha puesto allá se hizo un home made un home made weapon que es un fierro un fierro si estos son los fierros no digo el nombre porque lo mismo aquí no es para esta madre está muy sensible entonces hizo un hizo un fierro y lo lo vigió cuando este man salió a la yarda lo agarró y le dio fierrazo la diestra y siniestra diestra y siniestra y pacata y pacata y bueno y así vengo el mal el daño que le hicieron a su hermanita que ellos la molestaron si la violaron y así vengo la violación de su hermana quitándole la vida al que le hizo daño a su hermanita a él nunca va a salir de prisión pero el man tampoco va a ir para contar lo digo la venganza nunca es buena mata el hambre mata el hambre se mata el hambre la envenena no tomen represalias no tomen venganza en sus manos mejor este déjele la venganza a dios bueno cada quien cada quien es cada quien este y cada quien es cada quien pero está con historia que pasó allá en la en la india como lo sé bueno porque después que el malo agarraron y todo esto el man hizo todo un reporte como había planeado todo y así es como llegó en este reporte a nuestras manos así de que mi gente sin nada más que decirle solamente es un camino con los pies juntos manténgase fuera de estos lugares porque aquí no es ningún chiste no es nada cool yo sé que mucha gente que tiene curiosidad de cómo se vea el interior de una persona mírela aquí mis vídeos nada más mírela aquí pero quédese allá afuera ok así de que en la vida tú verás de todo un poco pero un preso reportero eso sí que es de locos gente hasta la próxima gente un preso en el mundo real ese es mi canal principal y síganme en este no te impresiones para ustedes síganme todas las redes sociales en todas las plataformas digitales con mi música y lo vemos nos vemos en un capítulo next así que le voy a mandar un saludote a mi padre que tiene que mi papá es mi fanático yo no nunca yo no uso el término fanático pero mi padre cuando se trata de mi familia pues yo me lo hizo estoy fanático de mi papá mira mis vídeos papi lo quiero mucho lo amo que me lo bendiga gracias por mirar mis vídeos lo sabe que lo amo papi a usted sabe que no hay agüite aquí estamos tranquilos usted sabe con la moral en alto con la fe que vamos a hacer de aquí pronto y que lo voy a abrazar pronto papá lo quiero mucho cuídese me lo amo que dios me lo bendiga me lo guardé y a toda mi familia los amo y a toda mi gente que me siga los quiero suscríbanse hasta la próxima y hasta arriba hasta arriba chico domingo todo 24 se hace puedo dormir otro rato